¿Estamos seguros? ¿Por qué? Me da miedo. No, 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 no lo digas. Déjame adivinar. Son dos chicas. Son dos mujeres. ¿Ya sé quién es? ¿Las que van de la manito al cine? Sí, son... ¡Yahaira y Rosángela! ¿Algo que quieras decir, Rosángela? ¡Vamos, Rose! Lo que quiero decir es que de verdad, Yahaira, con cuidado, por favor. Porque esto es un juego, es una competencia. ¿Tú, Yahaira, lo que quieras decir? Tranquila, Ros, tranquila. Todo bien. Ok, perfecto. Muy bien, me parece muy bien. Muy bien. Claro, eso es antes. Eso es antes. ¡Listo! La pelea esperada, chicas. Ambas se han pedido tranquilidad. Yo también se los pido. Es un juego nada más. Vamos con todo, pero Yahaira gana. ¡Listo! La que mancha primero la cara. ¡Ojo! ¡Vamos, Vicentín, a su cuenta! Tres, tres, dos, dos, uno más. Ahí van, ahí van, ahí van. ¡Uy, cuidado! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya pasa. Ya, ya, ya está, ya está. Tranquilidad. Ya, ya está. Muy bien. Muy bien. Pero ¿qué pasó? Tranquilidad, chicas. Fue punto, fue punto de Yahaira, ojo, ah. Y, y, yo ya había dicho que era punto Rosángela. Y, y, bueno. Claro. Ya, ya, pero ya había sido punto. No, la cosa es que cuando ya se diga que ya alguien ganó el punto, ya no sigamos, ¿no? Sí, sí, claro. Y ahí es donde se termina. A ver, quiero ver qué pasó al final. Claro, ahí ya había sido punto. Pero no le dejó ni respirar a Rose. Pero, claro, Rose. Pero, pero ahí. Felizmente Rose había pedido tranquilidad en el juego. Gracias a Dios. A ver, mira, yo quiero, escúchame, quiero que hablen con calma. A la primera que se exalte y dé una pachotada, le quito el micrófono, ¿ok? A ver, ¿qué pasa, Rosángela? ¿Sabes qué? Lo que pasa aquí es que esta señorita hace lo que le da la gana. Y eso que yo le pedí con cuidado y mira lo que hizo. Me tiraste. A ver, quiero ver la repetición. A ver, quiero ver la repetición. No, porque también fue muy fuerte, pues, Mati. A ver, pero quiero ver la repetición, pues, a ver. Ok. Ahí, ahí no le da. Ahí, ahí ya marqué el punto. Ahí ya marqué el punto. Y, y ahí le das. Sí. ¡Toma! Pero ahí, ahí, escúchame, Rosángela, tú la has metido con las dos manos en la cara. O sea, tampoco, tampoco fue la madre Teresa de Calcuta contra Rambo, ¿ah? Ros, escúchame. Yo la había manchado primero y ella de picona me devolvió. Si ella la había manchado, yo ya había ganado. Si no, que tú eres picona y es por eso, Rosángela. Sí, yo no he tenido ningún, mira, a la hora que tú, escúchame, a la hora que tú has volteado y me has golpeado, me has dado fuerte, obviamente ahí he rellenado y yo te he dicho, oye, ¿qué te pasa? A ver, yo, yo lo que, mira. Pero tal vez Mati no te escuchó, Rose, cuando dijiste alto, ¿no? Porque en la, en el momento a veces de la competencia uno no escucha. ¿Puede haber pasado eso o no? Ahí es normal, yo no veo. No, pero ahí estaban jugando. Ahí es normal. Ese es el tema, Rose. Rose, el tema es que tú la has metido con las dos manos directo a la cara, cuando ya habíamos dado el punto. Escúchame. Rose, ¿puedes escuchar cuando Matías te dice que pares? Matías, pueden ver las imágenes. Esto es una competencia, no es una pelea de barrio que ella está acostumbrada a hacer. No, no, no. Mi amor, yo soy de barrio, soy el rico Rima, yo no tengo ningún problema, pero aquí estamos compitiendo. Yo te había manchado y tú de picona te volteaste. Yo ya te había ganado, lo siento. Vamos a ver la repetición con audio, vamos a ver si se escucha. Es un ratito, es un ratito. Ya Jaira, vamos a escuchar la repetición con audio, por favor. Si es que se escucha claramente que yo digo que ya fue punto. A ver. No, no, sí lo dice, sí lo dice. Tres, dos, uno, más. Ahí van, ahí van, ahí van. Uy, cuidado. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, no, ya. Ya, ya, ya. No, pero Mati, Mati, ha sido rápido. Cuando ha dicho ya, 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 ha sido rápido y probablemente Rosángela no haya escuchado. Sí, no, pero ha sido punto de ya Jaira, ojo. No, no, sí, 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 pero quiero decir que no ha sido con mala intención. Claro, pero cuando ya Jaira escucha el ya, 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 obviamente ya Jaira ya asumió el punto y ahí le meten con la... La Jaira te escuchó y Rosángela no ha sido. La Jaira te escuchó y Rosángela no ha sido. Gracias por ver el video.